¡Hola! ¡Qué ilusión! ¡Qué bien! Nos ha costado, ¿eh? Ahí sesionando la incertidumbre. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Pues nada, deseando de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí a tu lado con una de las grandes de España. Encantado. Y yo no tengo palabras porque todo lo que me llega siempre es una fuerza calma que quiero contagiarme de ella y quiero aprender de todo lo que tú puedes aportarnos en esta gestión del miedo. Y antes de contactar contigo, Julio, decía que el miedo, y a ti te he escuchado decirlo muchas veces, lejos de ser un enemigo es un gran aliado para muchas cosas, ¿verdad? Desde luego. O sea, el miedo se convierte en tu amigo en cuanto te salva la vida. En cuanto te salva la vida dices, menos mal que me lo pensé dos veces, menos mal que tomé las precauciones y puse tierra por medio. El miedo es un gran consejero. Y además el miedo, ¿sabes qué pasa? Que es un gran maestro. Porque detrás del miedo está nuestro aprendizaje. Cuando tú tienes miedo dices, a ver, ¿qué necesito hacer y saber para que esto no falle? Para no perder la vida o para que este negocio siga adelante. Entonces al miedo siempre hay que escucharlo. Yo no digo ponerlo delante, yo lo suelo llevar al lado, ni delante ni detrás. Y le pongo una orejita y le digo, gracias por haber venido. Pero en este momento no me haces falta. O a ver qué me está diciendo, es verdad, tengo que tener cuidado. Un pasito para atrás. El aprendizaje del miedo, tú que lo has utilizado, me imagino, como TEDx y que ahora impartes cursos a personas, a equipos. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que nos puede aportar el miedo per se? El miedo es como una lucecita roja en el salpicadero del coche, ¿no? Nos está diciendo algo, no anda bien. Algunas veces esto es un mensaje erróneo, ¿no? Porque nos limita en todas nuestras capacidades, en nuestros objetivos y nos hace quedarnos atrás cuando realmente si diésemos el paso con determinación y coraje llegaríamos a buen puerto. Son dos cosas muy diferentes. Una nos posibilita llegar al objetivo y otra nos frena en nuestro crecimiento. Es encontrar el equilibrio entre ese miedo que te impide o que te... que te coarta, que te para y ese miedo que te pena y el miedo que te previene de aquel posible peligro y tienes que saber cuál es el... cómo identificas cuál es el miedo bueno, por decirlo de una forma. Pues lo identificas cuando te das cuenta de que gracias a él no has perdido la vida, gracias a él no has fracasado. Yo creo que cuando tenemos miedo solemos pedir consejo a la gente, ¿no? Muchas veces. Y si se lo pedimos a una persona que realmente no ha superado ese obstáculo, nos va a decir, no, no, eso es una locura. Pero si se lo pedimos a alguien que lo haya hecho y lo haya solventado con eficacia, ese es el ejemplo. Hay que buscar mentores, personas, imagínate, saltando de un helicóptero. Pues no se lo preguntes a alguien que tenga miedo a volar, ¿no? Porque te va a contagiar todo ese drama. Pregúntaselo a alguien que haya saltado en un helicóptero y te diga, pues mira, el primer paso es este, esta es la teoría y así es como se hace y así es como termina. Y de esas personas tienes que aprender. El miedo también muchas veces es miedo a lo desconocido, ¿no? Al diferente. Hay muchas actitudes y comportamientos que tenemos día a día con personas que no llegamos a entender y es el miedo el que nos está poniendo ahí la barrera. Yo creo que hay que abrir, la creatividad es importante para avanzar de una manera sana y eficaz. Hay tres etapas del miedo. El miedo que hemos superado hasta el momento del confinamiento. El miedo que nos ha ayudado y del que hemos aprendido. El miedo que traíamos hasta el momento y que además alimentamos si no lo gestionamos bien y que nos hace todavía estar más ansiosos y más raros, violentos a veces, vulnerables. Y el miedo a lo que vaya a pasar. Si eso lo transformamos y pensamos, como tú bien dices, ese miedo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí y que nos ha hecho más héroes, como decíamos, y más valientes. El que podemos gestionar ahora aprovechando de ese aprendizaje y el que nos va a potenciar para salir adelante sin dar pasos ni golpes de ciego. Pero es bueno tener el enemigo, el aliado del miedo es la imaginación, Ani. Porque siempre imaginamos estadios muy malos. Si a ti te dicen, oye, ese granito que tienes ahí y te lo dice tu vecino, dirás, bueno, pues no pasa nada. Pero si te lo dice un cirujano, seguramente te vas a preocupar mucho y vas a ir al médico y vas a ver qué es lo que pasa. Entonces hay que centrarse en el aquí y en el ahora. Lo que decían nuestras abuelas. Estadte a lo que estás. Eso es. Lo que se lleva ahora tanto en mindfulness y estar en presencia. La presencia. Estadte a lo que estás. Pero no aventurar escenarios que van a ser todos catastróficos, apocalípticos. Ahora en este momento que estamos viviendo mucha gente, está pasando circunstancias muy duras, tanto personales como familiares y laborales, e imaginan escenarios muy malos. Yo creo que es mejor aterrizar y lo primero hacer un acto de reflexión, de aceptar la situación tal y como es. Ahora tenemos que elegir entre la mala y la peor. Esto en muchos trabajos, imaginemos bomberos, policías. Los médicos ahora que están tomando decisiones en tiempo real, ¿no? Efectivamente. Pues ya el escenario es o malo o peor. Pero el ideal no está porque la persona que ha llegado aquí está enferma. Entonces en ese momento lo primero es que hay que aceptar. En cuanto aceptes tú la situación ya podrás diseñar un plan de acción de dónde estás a dónde quieres llegar. Realista y eficaz. Yo hablaba esta mañana ante 970 personas, una empresa que les he dado una conferencia. Y claro, todos los empleados tienen miedo a eso, a que su trabajo se acabe, a que los despidan, a que se acabe el futuro. Yo creo que la forma de superar esto es haciéndonos responsables. Nosotros hablamos, hemos hablado en privado de héroes, ¿verdad? ¿Qué es un héroe? ¿Qué diferencia un héroe de un ser normal? Entonces lo primero que se hace es responsable. Es un humano que mira al miedo a los ojos. Que tiene unos valores, un propósito. Y que donde los demás se hunden, se arrodillan, él permanece firme. Pero porque tiene una motivación, tiene un propósito. Lo he oído estos días hablando, ¿no? El gran propósito del ser humano no es ser feliz. Es tener un sentido para su vida. Este es un momento para buscar ese sentido a la vida. Quizás no sea el momento de pasar página. Quizás sea el momento de cambiar de libro. Quizás para algunas personas que están muy tristes por la vida que han llevado hasta ahora, sea un momento de decir, oye, pues a partir de ahora, cuando salga por esta puerta, voy a hacer esto, esto y esto. Y me voy a comportar como un gran ser humano. Realmente como un héroe. Voy a ser parte de la solución, no del problema. Y estos cabreos que tenía antes infundados, estas preocupaciones por una arañazo en el coche, estos dolores de cabeza por cosas tan pequeñas, tan insignificantes, me voy a olvidar. Voy a ser consciente de que lo importante es lo que tengo en casa. Que lo importante son mis seres queridos. Que lo importante es ese trabajo que tanto he renegado de él. Yo creo que esta pandemia nos ha traído mucha responsabilidad individual y también, por lo menos a mí, esperanza en el ser humano. Esperanza en el ser humano. Porque mira, Ani, igual me estoy enrollando mucho. No, estoy hipnotizada. Gracias. Sigue, sigue. Yo en las charlas ponía un ejemplo, ¿no? Porque les preguntaba, ¿se puede aprender a ser valiente? ¿Se puede actuar valerosamente tan solo por la fuerza de la voluntad? Y les ponía un ejemplo. Les decía, imaginaos que un día paseando por un pueblo de montaña veis como una persona ha caído desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos os tiraríais a salvarlo? Pues ante 200 o 300 personas, como tú has hecho, has dado muchas charlas así, ¿no? Todo el teatro lleno. Y nadie levantaba la mano. Nadie. Y cuando les decía, ¿y si fuese un niño el que se estuviese ahogando? ¿Cuántos arriesgaríais vuestra vida por la de él? Y ya había alguno que levantaba la mano. Pero cuando les decía, ¿y si fuese tu hijo o tu hija? Ahí ya todos levantaban la mano. Y ahora, en este momento, en estas circunstancias, todo el mundo se está tirando al agua por un desconocido. Por alguien que no conoce, que no es de su familia, que no es un amigo. Todo el mundo. Antes pensábamos, jo, es que es el barrendero, es que transportista, es un trabajo, es que auxiliar de enfermería, a lo mejor. No, señores. Todos somos importantes. Lo importante es la dignidad. Lo importante es cumplir con tu deber. Lo importante es que cuando tú llegues a casa y apoyes la cabeza en la almohada, digas, ole por mí. Esta educación que me han traído mis padres hoy la he traído al presente. Hoy siento orgullo propio. Hoy siento dignidad de ser humano. Esto del deber cumplido, ¿no? Que lo hablamos tanto en unidades como bomberos, en médicos, en policías. Es algo que yo lo estoy viendo que, de repente, todo el mundo lo ha entendido. Antes tú hablas del cumplimiento del deber y decías, bueno, de la disciplina. Es que la disciplina te hace esclavo, ¿no? Esclavo es el que es esclavo de sus pasiones, de sus gustos o de sus vicios. También es verdad que todo lo que estamos demostrando ahora, que no se nos olvide, y siento ser así, pero es verdad, se lo debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Vamos. Hemos tenido una sociedad que ha vivido una posguerra, que ha vivido hambre, que ha luchado, que sabe los valores importantes de la vida. Sí. España como país latino y, en general, todo el Mediterráneo también, la familia, el amor a la tierra, el vecino. Aunque se nos había olvidado, ha tenido que llegar una pandemia y un zasca así para sacar y tirar de ello, ¿no? Y estamos sacando recursos que todo aquel que se lo haya trabajado, que lo haya respirado, que lo haya intuido o acariciado hasta ahora, lo saca del armario y tira de él para adelante, ¿no? Y el humor, Ani, ¿te das cuenta del humor nuestro, como es, verdad? Sí. Yo a diario recibo muchas llamadas de personas que algún familiar suyo, en algunos casos más de uno, han perdido la vida con este virus. Y aún así, fíjate, noto que tienen esa sangre española nuestra de no dramatizar, de decir, bueno, hay que seguir para adelante. Y manda ejemplos de coraje, de determinación, de buena educación, porque se dan cuenta de que si en este trance dan ejemplo de coraje y responsabilidad a sus hijos, va a ser un aprendizaje que les va a acompañar toda la vida. Totalmente. Es muy importante lo que hagamos ahora también, ¿eh? Muy importante. Muy importante. Esta es la guerra que vivieron nuestros abuelos, pues yo creo que este es el gran drama de nuestra época, ¿no? Totalmente. Para solucionarlo y para afrontarlo, yo aconsejo separarse del drama, porque cuando estás metido en una faena donde la gente está muriendo o ha muerto, o se ha caído de un edificio, estás en medio de una catástrofe, si te empapas de esa emoción colectiva, lo más fácil es que entres en miedo, del miedo al pánico, y te quedes en shock. No sepas si para adelante o hacia atrás, ¿verdad? Entonces, yo animo a ver nuestra situación familiar, personal, desde una perspectiva alejada. Piensa, ¿qué quieres conseguir? Te vas a tu meta y ahí te subes en el helicóptero, y desde arriba, como si fueses un tron, visualizas bien todo el escenario, sin tomar ningún juicio todavía, simplemente viendo qué es lo que está pasando, sabiendo que no vas a tomar todavía ninguna decisión, con tranquilidad, como un analista, con tranquilidad. Pero una vez que lo hayas visto, vuelve al presente, al día de hoy, y pones el ladrillo bien puesto. Pequeñito, pero ponlo. Ese pequeñito paso que te va a acercar a donde quieres llegar. Para sacar el héroe que llevamos dentro, para tirar de esa valentía que la tenemos, y yo sé que tú además tienes mucha fe en la valentía de cada uno de nosotros, de todos los que andamos por ahí pululando, porque de una u otra forma hemos sido resilientes, nos hemos levantado. Para despertar ese héroe, claro, hay que entrenar un poco. Y yo te he escuchado el otro día hablar con nuestra querida María, María Fernández, que hay que entrenar, que hay que entrenar esta valentía. Y que te tiene que pillar preparado. Un héroe no lo hace. Un héroe se hace. O sea, todos traemos la valentía de ser igual que el coraje. Lo que pasa es que la tenemos ahí muy tapadita por el miedo, pero si tú tienes un gran propósito, si tú tienes una gran motivación, que sea más importante que ese miedo, que esa dificultad, tú vas a desarrollar todo tu arsenal. O sea, es el momento de ponerse las gotas y el casco y salí a luchar. A luchar contra la desesperación, a luchar contra el egoísmo, a luchar contra la apatía, contra el miedo. Es el momento de plantarle cara. Porque empieza una cosa. Te decía, si nosotros seguimos pensando que tenemos miedo y nos dejamos acobardar por el miedo, ¿dónde acabaremos? ¿Dónde acabaremos? Pues con más miedo. Con más miedo, efectivamente. Pero si en cambio sacamos el coraje, la valentía, la determinación, nos ilusionamos, nos apasionamos, empezamos a decir, bueno, aquí tiene que haber una oportunidad. Estas empresas que ahora están muy asustadas, ¿verdad? Y han dicho, lo primero cortamos formación, charlas, se están olvidando de afilar el hacha. La motivación y la formación va directamente en la cuenta de resultados. Incide ahí directamente. Totalmente. Y lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. Yo espero. Yo creo que vamos a tomar conciencia es que todo el mundo va a trabajar mucho esas soft skills, esas herramientas que necesitamos de resiliencia, de empatía, de todo lo que estás hablando tú, de valentía. Se va a hacer. Yo creo que se va a hacer. ¿Qué papel quieres jugar en esta película? Es una pregunta, ¿no? Tú quieres ser el héroe o el villano. Decídelo. Hay muchas películas por ahí en búsqueda de la felicidad, ¿te acuerdas? Sí. ¿Verdad? Ese hombre lo tiene todo en contra. Sí. Va arrastrando una máquina y a su hijo y duerme. Yo he decidido hablar de esto ahora, Julio, de que en estos momentos tan complicados, si alguien tiene que buscar el motor y una motivación, como es el caso vocacional que están demostrando ahora los servicios sanitarios, las cuerpos y fuerzas de seguridad, tantas personas que quizá no son tan relevantes, como tú has dicho, un transportista, las personas de la limpieza, tantas, tantas personas. Si hay algo que nos puede mover, lo buscamos. Pero casi todos nos movemos por el bien de los más queridos. Se empieza por los de la familia y hoy en día esa familia tan grande somos todos. Yo creo que sí. Y cuidarnos unos a los otros. O sea, yo tengo los padres, mis padres vivos, por ejemplo, ¿qué cuesta esa llamada? ¿Qué cuesta decirles te quiero? ¿Qué cuesta llevarles la comida? ¿Qué cuesta? O sea, la gente está descubriendo que hacer el bien por el bien compensa. No hace falta que te paguen. No hace falta que te den nada a cambio. Hacer el bien compensa. Es un gran orgullo. Cuando pasen los años y nos giremos la vista atrás, ¿qué es lo que vamos a recordar? Los que hayan hecho algo, los que hayan cumplido con su deber, ¿sabes qué van a sentir? Orgullo. Se les va a hinchar el corazón. Y precisamente esa es la misión de vida. Esa es la misión de la vida de cada uno. Encontrar un para qué en la vida. ¿Para qué quieres vivir? ¿Para qué te levantas? Un propósito, ¿no? Eso es. Ayer me preguntaban en una entrevista ¿y cómo hacemos que nuestros abuelos tengan ganas de vivir? Pues dándoles un propósito. Llámales tú y diles que les necesitas, que les valoras, que les quieres escuchar. Pon a sus nietos. Tenles entretenidos. Y codifica y filtra la información que les llega, ¿no? Porque es verdad que son como los niños pequeños. Si empezamos a decirles todo el drama que se está moviendo, seguramente se alarmen y se entristezcan, ¿no? Diles los casos de éxito, que también hay muchos. El otro día salió una mujer que ha cumplido 101 años en el hospital y ha superado el coronavirus. 101 años. Cuenta eso. La valentía necesita de esperanza, de mucha esperanza. Por lo menos una. Si no, no te arriesgas. Tienes que estar enfocado en la solución. Si tú te tragas todo lo que ves, todo lo que escuchas todos los días, acabas malo. Tienes que colocar aquí un centinela que te diga esto pasa y esto no pasa. Es igual que la alimentación. Si estás todos los días comiendo dormus, pues dime cómo vas a acabar. Tendrás que comer un poquito de pescado de vez en cuando o vegetales, lo que quieras, ¿no? Entonces, hay que analizar y controlar un poquito la información que nos llega. A veces también yo creo que perdemos un poco, ya sabemos que el drama de cada uno es el drama de cada uno y el yo más y el yo estoy peor siempre funciona, pero está bien también es momento para mirar alrededor. Y en estos momentos en los que, pues te voy a poner un ejemplo, pero comer un yogur en casa yo salgo cada poco tiempo a hacer la compra entonces se acaban los yogures porque les gusta los yogures, ¿no? Y aprender a racionalizar, a medir, ¿no? A racionar la comida, ¿no? Tampoco nos estamos muriendo de hambre nadie, gracias a Dios, pero si es verdad que, caray, sacar el yogur y decir, hoy toca yogur. Lo bueno, ¿eh? Y dices, guau. Y si eso lo extrapolamos a personas que, el otro ya lo hablaba con representantes de ACNUR, que no tienen ni agua ni jabón para lavarse las manos, que tienen 10 litros de agua por persona y día cuando la tienen. Ahora empezamos a, no solamente a decirlo por la boca, sino empezar a reflexionar un poquito más. Sí, a valorar lo que tenemos, ¿verdad? Es que antes teníamos muchas metas y muchos objetivos y estábamos todo el día como enzaltados y guiados en mil cosas. Y ahora se han resumido en dos. Mantenernos sanos y no perder el trabajo. Mantenernos sanos nosotros y nuestras familias y no perder la fuente de ingresos. Se ha resumido todo mucho. Todo mucho. Luego hay un problema, esto, lo habéis hablado, yo creo, también. Estos problemas que están habiendo en casa, ¿verdad? Estas parejas que no se llevaban bien a punto de separarse y ahora les encierran ahí 40 días y a ver cómo salen, ¿no? Pero por otro lado también están esas familias que no se veían porque tenían que trabajar y los fines de semana se les hacía corto. Y ahora están todo el día ahí disfrutando, haciendo torrijas, abrazándose, viendo pelis. Haciendo deportes juntos en casa. Sí, sí, sí. Y alguna que otra cosa más. Sí, sí, sí. Así que es una oportunidad, es una oportunidad. Total, total. Y en eso yo creo que hemos aprendido en este país sabemos mucho de hacer de la incertidumbre o del momento complicado una oportunidad también para salir adelante, ¿no? Y esas puertas que nos sacan a la calle se van a ir abriendo poco a poco, saldremos poco a poco y llevaremos la capa puesta si nos la hemos ido zurciendo bien estos días más que nunca. Yo creo que hay que levantarse con el propósito, agradeciendo, yo agradezco todos los días tres cosas, una personal y dos de gente que tengo viva y que quiero y que las cosas van saliendo y luego vestirte pues como a lo mejor hemos hecho hoy, ¿no? Para la ocasión. Vístete para triunfar, vístete para tener éxito. Mira, antes de que empezase la pandemia yo recuerdo que iba por un centro comercial aquí en Madrid y tenían una réplica del trono del Juego de Tronos, ¿no? Y la gente llegaba allí con las compras y se sentaba pues reventada y decía por lo menos me siento. Pero luego te decían ¿me puedes hacer una foto? Y ya se estiraban. Empoderados. Empoderados, tal, ¿no? Y ese segundito, tres, cuatro segunditos que duraba la foto que le hacías cuando se levantaban es que lo hacían heridos, empoderados, o sea, por un momento habían conectado con la parte majestuosa de su ser. Se iban por el centro comercial como si llevase una corona sobre la cabeza. O sea, eran otros. Habían llegado reventados y se iban. Pues esto es lo que hay que hacer por la mañana, o sea, vístete para la ocasión, vístete para tener éxito. No estés todo el día en pijama trabajando. No, no. O sea, ponte las botas y el casco para sacar tu mejor versión, para dar lo mejor de ti, para ser responsable, para dar ejemplo, para mirarte todo al espejo y decir, ole, venga. Porque decíamos antes del humor, ¿tú no ves pasar los coches a lo mejor patrulla y tal y que la gente dentro, los profesionales, van a veces riéndose y tal? Esto libera mucho la tensión. Y también porque están más que nunca sintiéndose útiles, ¿no? Hablamos de la importancia del ser humano. El ser humano necesita saber que es útil, que es bueno para su comunidad. Y en este caso lo están demostrando con creces, ¿no? Pues y las funerarias. ¿Quién eran las funerarias? Nadie quería hablar de ellas. Quien varía a nuestras calles era como y ahora pasan por la calle y les aplaudes y valoran su trabajo. Es que esto esto es un aprendizaje. O sea, esto yo creo va a ser un antes y después pero a lo bueno, ¿no? Vamos a sacar de aquí valorando muchas cosas nuestros médicos, nuestros científicos, poniendo fe en mucha gente que estaba ahí detrás de los partidos de fútbol y que fixaban toda la realidad y todos los problemas de nuestro país, ¿no? Y personales. Y otra cosa importante cuando hablás de la responsabilidad es dar ejemplo. Es decir, empieza por ti mismo para dar coraje a los demás, ¿no? Si a ti te ven temeroso en casa, si tus hijos te ven miedoso, si tus amigos te ven miedoso, si tú no das ejemplo de estar ahí arriba, pues al final esto se contagia. Se contagia, las emociones se contagian todas, todas, todas. Y el coraje es eso, es la fuerza de la voluntad ante una situación que parece imposible, ¿no? Y tú das ese paso y dices, no, no, es que me da lo mismo lo que tengo que enfrentar, pero detrás está mi familia, está mi casa, está mi vida y no me voy a rendir. Y es que eso lo cambia todo. A mí me gusta mucho navegar a vela. Y eso es navegar constantemente en la incertidumbre. Siempre estás preocupado por algo, por el barco, por las velas, por el tiempo, por el mar, por... Nunca sabes qué va a pasar. Pero eso, llega un momento en que te haces a ese tránsito, a ese viaje en la incertidumbre y vas aceptando ciertas cosas como normales y te tomas la vida como una aventura, no como un castigo. Esto también puede ser una aventura. Desarrolla, ¿qué vamos a hacer? Y en los momentos más chungos, tú, Julio, que has tenido que tomar decisiones rápido en tu profesión como TEDx, pero también cuando has tenido que ayudar a personas, incluso en tu vida personal, ¿qué es lo que te ha empujado a ti a salir adelante? ¿De qué recursos has tirado para decir, fuera miedos, saco mi capa de héroe y tiro para adelante? Dos cosas, por un lado el amor y por otro lado el cumplimiento del deber. Por un lado el amor y por otro el cumplimiento del deber. Es lo que he hecho, ha sido siempre pensar por qué me iba a arriesgar o por qué no me podía rendir, porque muchas veces se nos olvida el propósito, muchas veces se nos olvida por qué estamos estudiando. Yo ahora veo algunos vecinos que se tiran monas enteras delante de un foco, en una mesa. Estoy convencido que están estudiando una oposición. Estas personas, imagínate ahora con el panorama que tienen por delante, ¿no? ¿Dónde van a quedar las oposiciones? Pues igual van a tardar en celebrarse. Pero esas personas, veo a dos en concreto, no han perdido la fe, ellos están ahí, pico y pala, pico y pala, confían. Sí, que duro ser opositor. Sí, sí, la verdad es que sí, pero mira, luego compensa, luego tienes un trabajo que seguramente te apasiona y pues has opositorado. Yo en mi caso fue muy duro, la verdad, porque lo he contado muchas veces, yo soy, no era muy buen estudiante hasta que conecté con mi misión y entonces ya pues me salí del molde, ¿no? Hasta mal que lo diga yo, pero es así. Qué importante, cuando conectas con aquello que de verdad quieres, eso no te frena nadie, Julio, No te frena nadie. Este es el momento, o sea, la gente dice, no, es que yo no sé realmente para qué valgo, o es que no sé cuál es mi misión. Mira, para empezar vamos a identificar dos fortalezas tuyas. Dos, imagínate que tienes fuerza de la voluntad y que eres una persona que sabe priorizar, que se enfoca con facilidad. Tú juntas fuerza de voluntad y sabes priorizar, es que te conviertes en un láser. O sea, toda tu energía va en un embudo que es imposible parar. O imagínate que eres muy creativo y empático. Pues acaba siendo un botiquín de emergencias. O sea, es que cuando vayas a esa persona te va a buscar una solución seguro, te va a entender perfectamente y va a dar gusto de estar con ella. Cuando juntes dos fortalezas tuyas ya tienes un superpoder. Ya tienes un superpoder. Sé consciente de esos poderes tuyos. Ahora cuando salgamos a la calle la gente que va a buscar honestidad y confianza. Total. Una deriva de la otra. La gente no va a buscar líderes ahí. No, no, no. Va a buscar líderes que sean honestos, que sean fiables, que se preocupen de las personas. De la confianza nace la lealtad, la confianza en los clientes y nace el compromiso. Y en este parón estamos pensando mucho, ¿eh? Yo por lo menos estoy reflexionando y priorizando como tú bien dices qué son las cosas importantes que yo valoro. Cuando digo yo, yo creo que todos, ¿no? y de esa mochila de valiente o de esa capa vas a sacar como tú bien has dicho el amor, el deber cumplido, la motivación, la fuerza, el reinventarse, muchísimas cosas que te van a ayudar a salir adelante. Yo creo que tú con tu ejemplo también lo has hecho, Ani, porque tú podrías tener en esta cámara delante de toda España, podrías tener a la gente a quien quisieses, ¿verdad? Porque han pasado por tus programas y a mucha gente y en cambio estás dando voz a mucha gente que a mí me está pareciendo muy interesante, que estamos aprendiendo mucho de ellos, que a lo mejor no son públicos, no son personajes que salen a la tele todo el día, pero que sí tienen un mensaje y un ofrendizaje de vida, ¿no? Y esos son los auténticos héroes, ¿verdad? Pues yo te quería dar las gracias porque todos estos programas que has hecho anteriores al mío, la verdad es que me han servido personalmente y he aprendido y te lo agradezco, te lo agradezco. Gracias. La palabra héroe es una palabra muy grande, ¿verdad? Hay personas que no se identifican, pero no hay que tener complejos, o sea, si un héroe no es más que un padre y una madre, si un héroe no es más que aquel que hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y no se preocupa tanto de lo que le apetece, se olvida de lo que le apetece y hace lo que tiene que hacer, se mete en la identidad. Yo cuando he trabajado de TEDAS abandono mi identidad de padre, de hijo de amigo y de doctora de TEDAS y desde ahí sé cómo actuar, piensa, ¿quién quieres ser? ¿Quién eres? Porque si no sabes quién eres no vas a saber cómo actuar, igual acabas siendo un villano en vez de un héroe. párate delante del espejo, mírate con cariño, con afecto, con curiosidad, no creas que tienes todas las verdades, la verdad no llega de la verdad, llega de la duda, tranquilízate, cógete un papel, un boli, toma un tiempo todos los días, una hora de ponerte ahí a escribir, a redactar, a ver qué te sale, un folio en blanco, sin un propósito, simplemente deja que tu mano te guíe y a lo mejor salen cosas bonitas, a lo mejor sale un proyecto ilusionante, a lo mejor te das cuenta de que lo que tienes en casa vale muchísimo más de lo que pensabas. A lo mejor te das cuenta que no necesitas tanto. Pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. A lo mejor en tu plan económico, social, práctico, logístico, te das cuenta que puedes prescindir de un montón de cosas que creías que necesitabas. Pues sí, yo lo que no puedo prescindir es de mi gente. Igual dices, ahí va, pues lo que a mí me está sacando ahora adelante es estos ratitos con mis amigos, estas videoconferencias con mis amigos. A mí lo que me está gustando es esta conexión que tengo conmigo misma, conmigo mismo y con la gente que quiero. Estoy aprendiendo, estoy pensando que los recursos de los que estoy tirando son los que aprendí de mi padre y de mi madre o de mi abuela o de mi tío o de aquel maestro del cole. ¿Qué es tan importante ahora? Guau, pues igual eso es lo que necesito ahora para reinventarme. Vaya que me encuentre con una mano adelante y otra detrás y tenga que tirar para adelante para sacar a mi familia adelante, ¿verdad? Toda la razón, a mí toda la razón. Y además yo creo que nos tendríamos que poner como propósito el hacer un par de llamadas todos los días a estos seres queridos o a otros que hace tiempo que no los vemos y también los llevamos en el corazón. Yo creo que es un buen ejercicio de humanidad y para despertar esa sensibilidad, para cambiar el punto observador, ¿no? Para dejar el ser productivo y empezar a ser amigo, cariñoso, amoroso, para tener esos instantes de mirarnos a los ojos, para hacer torrijas. Para celebrar. Para celebrar. Hoy me ha escrito una amiga y me ha mandado una foto de un vino que le regalé y me ha dicho, estaba esperando el momento especial y ¿sabes qué? Hoy es el día especial. Hoy es el día especial, ¿verdad? Yo abrí una botella el otro día de litro y medio, nada menos que me regalaron, que la tenía ahí por un momento especial y ya la abrí. Y dije, oye, pues hemos tenido tiempo de tomarnos esta botella de vino, qué bien. La verdad es que yo, como tú y yo creo que somos afortunados porque la salud nos está acompañando, que es lo más importante y el trabajo, pues ya saldrá adelante. Ya saldrá, claro que sí. La felicidad y el contestón. Claro que sí. Claro que sí. Me quedo con la aceptación que has invitado a tener, me quedo con ese buscar la misión de vida para ser más valientes y que la valentía surge del miedo, es decir, que sin miedo no hay valentía. No, no, el miedo es de valientes, el miedo es de valientes, ya lo decía Aristóteles, no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo, el temerario, el que no percibe el peligro, no es un valiente, es un loco. Así que, efectivamente, no pasa nada por tener miedo, si es que al miedo hay que perderle el miedo. O sea, el miedo está ahí para salvarnos la vida y esto hay que tenerlo claro. Tú estás teniendo miedo, escúchale, un momentito, pero no puede dirigir tu vida, no puede ponerse al mando, porque el miedo nunca ha solucionado. Sí. Le pones la oreja. Y solo con eso ya estarás aprendiendo algo. Qué bueno. Yo quería desde aquí ofrecerme para aquel que, yo todos los días hablo con mucha gente, ¿no? pero no me canso. O sea, el que necesite una conversación, que le escuchen alguna aportación, yo, desinteresadamente, estoy a su servicio. Y doy mi teléfono, que es que a mí no me asusta. 619, ¿me lo permites, Ana? Claro, claro. Sé que lo haces además siempre y me gusta. Me parece muy generoso por tu parte. Apunta. 619-70-40-29. Me apunta. 719-70-40-29. Os lo voy a repetir, ¿vale? Para los que habéis andado un poco tarde. 619-70-40-29. Julio de la Iglesia. Decía Ani Alejandro Magno que de la conducta de cada uno de nosotros depende el futuro de todos. De la conducta de cada uno de nosotros depende el futuro de todos. Seamos conscientes de esto. Y pequeño granito, pequeño granito. Tú estás haciendo feliz a mucha gente porque veo ahí 300 personas que te están viendo y muchas de las gentes que yo se lo he mandado dicen, no, no, si yo la sigo. O sea que sigues entrando en muchas casas y dando mucho ánimo y mucha esperanza. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. O sea, estás haciendo feliz a mucha gente y dando mucha esperanza y dentro del drama y dentro de toda esta pandemia estas son las cosas que a mí me emocionan. Gente que sigue ahí. Y además no nos cuesta nada que no es Julio. No cuesta nada. No cuesta nada. Además es que estamos haciendo de mil amores todos. El pago emocional que recibes es tan grande, es tan grande. Hay tantas historias que no nos da tiempo a mí pero hay tantas historias de drama en estos días que, ostras, que es que es... Por favor, el que no tenga drama en su casa que se levante y dé gracias. Nada más levantarse que dé gracias y cuando se acuestes y todo sigue igual que siga ganando gracias. Y el que necesite ayuda que la pida. Que muchas veces creemos que está todo bien y no está todo bien. El que necesite ayuda que la pida. Que si no es de una manera o de otra saldremos adelante. Que no os entrezcáis, que no salgáis pequeñitos, que hay un gran colectivo, que España es muy grande, que hay mucha gente por ahí que está deseando de ayudar y de empujar y de que no te caigas. Y es nuestra naturaleza. Así que con eso nos quedamos. Qué gusto escucharte. Qué bonita voz, qué bien cuentas las cosas, qué bien te expresas y qué ánimo nos das a todos. Te seguimos de cerca, Julio, gestionando el miedo y bueno, vamos a agradecer, vamos a quedarnos con eso, con todo lo que tenemos que agradecer cada día. Un beso a todos. Muchas gracias. Suerte y ánimo. Coraje. Chao. Adiós. Un abrazo. Gracias a todos. Hoy habéis estado muchísima gente y esto ha sido muy interesante. Habéis participado mucho. Luego voy a mirar todos los chats. Hasta siempre. Hasta mañana. Hasta el lunes. Chao. 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 Gracias.